Hola, yo soy Mayrithin y soy parte del EMDO y Luz en Movimiento de Unidad. Y como parte de nuestras tareas de vida, realizamos estas canalizaciones de manera semanal para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según correspondan. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook de Mensajes del Corazón, la dirección Escanalizaciones Lemdo, y ahí tenemos vinculados dos grupos, el grupo de Mensajes del Corazón y el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxángel. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita, solamente les pedimos que sean abiertos y que hagan su pregunta específica, y les vamos atendiendo poco a poco. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana el mensaje será de Arcángel Miguel. Dice, ya muchos han notado que tienen una gran fortaleza, pues es momento de que la manifiesten con mayor fuerza. No tienen por qué dudar de ustedes mismos, por qué dudar de las impresiones que les llegan, de los pensamientos repetitivos. Comiencen a seguir esa guía, no la detengan. Comiencen a hacer desde el corazón y desde ahí las cosas tornarán o tomarán otro rumbo. Necesitan comenzar a confiar en sí mismos. Ya muchos han recibido el llamado, así que, ¿cuántos están listos ya para hacer? Necesitan ya no solamente hacer para ustedes mismos, sino para ayudar a otros, y cada vez más. Recuerden que todo comienza en cada uno. Ustedes proyectan todo hacia afuera, así que, ¿qué es lo que le estás dando al mundo? ¿Qué es lo que estás percibiendo? ¿Y qué es lo que está en ti mismo? ¿Qué es lo que el mundo te está reflejando? Toma la responsabilidad de tu hacer en el mundo y comienza a hacer de manera consciente. Es importante que vayas feliz, a pesar de que las cosas se muestren difíciles alrededor. Necesitas ver con los ojos del corazón. Necesitas recordar quién eres. Mostrar el espíritu que es en ti. Recuerda que el cuerpo solamente es un vehículo y que nadie puede sufrir. Todo permanece perfecto. Valida esta realidad por sobre todas las cosas. Comienza a ver siempre más allá. Mantente en este enfoque y haz desde aquí. Lo importante es que te sostengas en paz, te mantengas feliz y te expreses con pureza. Es un momento de muchos cambios. Así que cada uno necesita dar lo mejor de sí mismo. No solamente para uno, sino para todos. Ya se han dado cuenta de que decidieron estar en el aquí y en el ahora por una razón. Los cambios comienzan a darse y cada uno debe de expresar lo mejor de sí para ayudar al de al lado. Cada uno de ustedes será un pilar de luz. Así que recuérdenlo siempre. Manténganse en este estado. Manténganse felices. Manténganse brillando. Ustedes serán el camino para muchos otros. Pero es necesario que primero se resuelvan a sí mismos. Si no, de nada será. No harán una diferencia. No servirá más que para ayudar al desastre. No tengan miedo. Simplemente hagan felices y vayan libres. Es momento de que cada uno muestre lo que ha aprendido. Ya hay muchas cosas que han dejado atrás. No tienen por qué regresar. Dense cuenta de todo lo que han sido capaces de lograr y en dónde están. Lo importante no es el logro, sino la liberación. ¿Cuántos de ustedes están listos para ello? ¿Cuántos de ustedes están dando pasos para ello? Comiencen a andar de manera libre y de manera pura. Recuerden que no hacen solamente para ustedes, sino para muchos más. Tengan paz y vayan felices. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Espero que les haya gustado y sobre todo que lo pongan en práctica. Que para eso son estos mensajes. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Gracias!